A mí, la hija se venciero, a mí levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de mis manos, hijos de las manos de sus celores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A mí, levanto mis ojos, a ti me abrigas en el cielo, a mí levanto mis ojos, porque espero mi misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia en el Padre Jesucristo que nos llama a la relación que esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermanos, pues hoy podríamos decir, vamos a escuchar las mismas lecturas de cada año, son las mismas lecturas de cada año, vamos a recibir las mismas enseñanzas a los hijos. También Dios podría decir, bien el tiempo del año pasado, si no hemos entrado en un proceso de comunicación. Amén. Amén. hoy se unirte el ámbito de la iglesia por la imposición de la ciencia por eso que el día de hoy no con el que iniciamos esta cual es el parecer del sitio de la verdad y que nuestro sábado de peritencia nos ayude a parecer del espíritu del mal por nuestro señor Jesucristo que vive un reino contigo en la unidad en el sábado de Dios por los signos de Dios Amén Amén Lectura del libro del profeta Joel Esto dice el Señor Todavía es tiempo conviértanse a mí de todo corazón con ayunos con lágrimas y llanto en un de su corazón y no sus vestidos conviértanse al Señor su Dios porque es compasivo y recordioso lento a la cólera rico y clemencia y se conmueve ante la desgracia quizás que se pierda se compadezca de nosotros y nos deje una decisión que haga así que las ofrendas situaciones al Señor nuestro Dios toquen la propuesta decisión promulguen un ayuno convoquen la asamblea reúnan al pueblo santifiquen la reunión junten a los ancianos convoquen a los niños a un ayuno de pecho que el recién casado de Jesucristo y su tal amo a la recién casada entre el vestíbulo y la tierra tal y yo en los adobes ministro del Señor diciendo perdona Señor perdona a tu pueblo no entregues tu heredad a la pura de las naciones que no sean los paganos donde está el pueblo de Israel y el Señor se llenó de cielo por su tierra y tuvo piedad a su pueblo palabra de Dios de las naciones de las naciones de las naciones misericordia Señor hemos llegado por tu inmensa compasión Señor apiádate de mí y no olvida mis precios la apiádate de Dios y jurídica de mis pecados y se llenó por tu inmensa compasión y se llenó por su pecado pues lo que rendemos con las pruebas tengo siempre presentes mis pecados contra el mismo pequeño Señor haciendo lo que a tus ojos le amaron y se llenó de mi Señor por su nombre de la palabra crea en mí Señor un corazón un espíritu bueno para cumplir tus mandamientos no me alojes Señor lejos de mí ni revieres de mi tu santo espíritu y se llenó de mi tu esperada te vuelvo en tu salvación y mantén mi alma firmosa Señor amén y cantarás la boca tu alabanza mis hijos no me alojes de mi amor de mi amor de mi de mi amor de mi amor de mi la segunda carta del abuso de San Pablo a los corintios hermanos somos empatadores de Cristo y por nuestro medio es mismo Dios el que los exhorta a ustedes en el nombre de Cristo les pedimos que se deje reconciliar con Dios al que nunca cometió un pecado Dios lo hizo pecado a nosotros para que unidos a él recibamos la salvación de Dios y nos vuelva a los justos y santos como colaboradores que somos de Dios los exhortamos a no echar su gracia en el saco roto porque el Señor dice en el tiempo favorable de su tiempo y en el día de la salvación de su ritmo pues bien ahora es el tiempo favorable ahora es el día de la salvación palabra de Dios gloria y gloria y gloria a ti Señor Jesús gloria y gloria a ti Señor Jesús Jesús gloria y gloria y gloria Señor Jesús gloria y gloria a ti Señor Jesús el Señor es el nombre de ustedes como es el nombre del santamario y el santamario y el santamario gloria a ti Señor Jesús en aquel ritmo que se dijo a sus discípulos tengan cuidado de los raros y sobre la piedad delante de los hombres para que lo vean de lo contrario que el granja también es el nombre de sus padres y de sus padres y de sus padres por lo tanto cuando el reino no nos nos interesa que el reino no hacen las hipócritas en las sinagogas o en las aires para que las amaran los hombres yo les aseguro que ya les pido su recompensa en cambio a los hombres de un hombre que no sepan tu mano izquierda con la derecha para que tu limón haguen el secreto y tu padre y a ellos el reto y tu recompensa cuando ustedes hagan una relación de siempre con los hipócritas que les gusta hablar de penas y pobres en las esquinas de las plazas para que lo vean la vida y las haciéndolos y las heridas en la conferencia tú en cambio cuando vayas a la puerta en tu cuarto y se rana la puerta y oras por tu padre que está aquí en los híperes y tu padre que vayas a ver que la recompensa cuando ustedes se mueren y no pongan que las visten con voces hipócritas que les miran la apariencia a su rostro para que la gente no te está llenando yo les aseguro que ya les quiero su recompensa tú en cambio lo apoyones recúmate la cabeza y la mano de la cara para que no se ponga la gente que te está llenando sin tu mano que sea en el secreto y tu padre que venga en el secreto debe en el mensaje palabra de los Padre el 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 Padre se dice que el pueblo se sabe de la vida del Padre el Padre el Padre sólo se sabe que es un hombre que cuando el pueblo se sentía en paz a gusto cuando vía que todo estaba bien y tranquilo él vio la necesidad de soltar al pueblo a un estado dentro de nuestro y que bueno escuchar las palabras del Padre porque a veces nosotros la situación que estamos viviendo nos permite acostumbrarnos a él así como nos acostumbramos a muchas cosas malas ¿verdad? todas las circunstancias desfavorables nos acostumbramos a ser mal en esa capacidad de acostumbrarse a todo a lo que está viviendo y a perder el sentido de culpa o ingreso de la culpa a sus asesinos por ejemplo a los jóvenes se nos hace costumbre resondar a nuestros padres levantar el labroso responderles fuerte ¿qué quieres? ¿qué me lo dijiste? si lo voy a hacer cállate y ya no dice nada entre los esposos se nos hace costumbre vendernos no es tu ales tanto ven vete para robar todo y se nos hace costumbre todo hay gente que se le hace costumbre todo y a robarse a alguien ya no le dice nada robar la gente que se le hace costumbre todos los días criticar a alguien y se acomoda en esa crítica el profeta es una persona que reconociendo también su situación en el pecado le dice a las mismas personas hay que sacudirse hay que moverse hay que revisar porque no todo está bien el que sea de uno que siempre debe tener esa expresión en su cabecita no todo está bien y no por ser pesimista sino porque es una persona que siempre debe estar espiritualmente dígame como lo voy a decir en movilidad espiritualmente en movilidad moviéndose siempre moviéndose no acomodándose no acostumbrándose por eso es importante que hoy la iglesia se sacuda otra vez los sacrales dice el texto desde los más pequeños hasta los más grandes esta es una tradición muy antigua de la iglesia casi se practica desde sus orígenes y la iglesia ha colocado estas normas que todo niño desde los 14 años y toda persona hasta los 51 años el día de hoy y los viernes de la cuarenta practiquen el ayuno no es un tiempo muy difícil yo he aprendido a meter la cuarenta como un tiempo donde descubro el amor de Dios que no viene a señalarnos los pecados porque a veces creemos que la cuarenta hasta nos quiere nos escondar de Dios porque creemos que viene a señalarnos los pecados no Dios viene a decirnos que podemos vencer el pecado fíjate que distinto ¿verdad? por el mal de esta manera o sea Dios no viene a juzgarte ay que mal te estás formando ay que mal te estás haciendo no Dios viene a amarte y a decirte que puedes quitar el pecado de tu hijo que lo puedes controlar que lo puedes erradicar y yo creo que pocas veces nos dejamos tocar por Dios hoy nos tocaremos hoy nos dejaremos tocar por Dios cuando el sacerdote vencer a una de ceniza nos estábamos cargados con su bendición para iniciar un tiempo de gracia donde como San Pablo déjense reconciliar ¿qué significa eso de déjense de reconciliar? déjense sacar lo bueno que haya dentro de ustedes lo bueno que hay dentro de nosotros hay que sacar porque se ha escondido yo siempre cuando inicia la cual viene a mi mente la imagen de una cebolla que la miras toda golpeada sucia porque ha sido cortada trasportada y se ha ensuciado pero cuando llega al lugar donde va a ser usada le comienzan a quitar nuestras capas hasta que la cebolla queda otra vez limpia a mi se me hace la muerte es el tiempo de enviar otra vez de quitar lo que se ha manchado del pecado dice San Pablo déjense reconciliar porque en ustedes el pecado la muerte ya no tiene sentido ha sido vencida por Jesucristo Cristo Cristo murió por nuestros pecados porque no tenía pecado por eso la muerte en él pierde sentido y por eso la vence vence a la muerte porque él muere sin pecado y como siempre pues para llegar a los hijos en ese tiempo y evangélicos tiene las prácticas importantes prácticas que nunca debemos olvidar solo se practica esto por el malo siempre en la vida del cristiano siempre en el presente estas prácticas ayuno oración limón o sea temicio es bueno ayunar verdad y si nos ayuda poner a nuestros amigos siempre les insisto órganse sus ojos a Dios me vuelve a llorar tarde y me pregunté ¿todavía se puede llorar de una tarde? sí sin duda sí y yo creo que sí eso no ha pasado de vigencia porque mira el randero es muy carnicero y no hay que semana que no se la pase a un lado de la sala haciendo carne pero la carne es un amigo que nos invita a otras cosas testigo en el alcalde también un buen sí yo que iba a ver eso como un ayuno antiguado también ya nos falta pero ahora tengo la canción que si es cierto es bueno modificar y si nos ayuda a dejar de comer carne es bueno de comer carne aunque ahora no cambiamos también nos estamos diciendo la carne también es el último como vino o de qué no lo come por ti también pero si nos ayuda a dejar de comer carne para que nuestro cuerpo se sienta complicado es que ya salen 40 días hasta que bajas a los días por dejar de comer carne bueno ya está bien saludablemente a lo mejor te bajas al colesterol ya no duele la cabeza cuando hicimos los niveles de colesterol traemos el corazón bien gozado con un aceite bien grueso de la sangre le traemos mucha gas en el corazón sin un mal por ahí pues es bueno los ayunos son buenos ponte los ayunos pero también practica los ayunos como les enseñaron nuestros abuelos pues vuelvo en tu casa yo te comparto que en la cuarema he quitado muchas situaciones de soja he aprendido a amar ese tiempo que en ese tiempo me puedo quitar muchas cosas y te lo comparto con la experiencia de la soja muchas cosas nos podemos quitar en la noche la cuarema y ser honesto es un tiempo en el que debemos vitalitarlos de la máscara que nos ha forzado que nada con nosotros por eso la existencia de la hipogesía de sí de la hipogesía la cuarema es el tiempo de hacernos auténticos ¿verdad? auténticos y no escuches las críticas de la gente que te va a quitar ahorita cuando llegues a la casa yo creo que es mejor hacerlo posible y mejorar todos los días y ser una persona transformada a conformarte como tú quieres así de sencillo de poder responder pero no entres en discusión porque estas personas quieren defender su situación y su posición no disculpas con ellos escúchalo nada más no tiene caso que te van a decir hipócrita como mi hipócrita con el que sale el revestido sí a lo mejor sí soy un pecador igual que otro pero mi corbatalla es el niño para que me convierta en alguien pero estamos ahí estamos ahí por eso no disculpas por estas personas estamos en el proceso de evitar las máscaras no ser atentos nos vamos a preparar solo Dios sabe nuestras capacidades para caminar en sus caminos solo Dios sabe pero no te sientes hermano ni te sientes me diría ahorita que te diga me la cosa es la fe hay aquí este salgente te hiciera la marca el raro que no lo vayas como nos animan sí 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 así y no te escuchas no se va a llegar en alguna parte de nuestras personas y no se trata de eso ni es un acto de voluntad y es un acto de voluntad y ahora si quieres que no se sienta yo no le haga para decirnos lo quiero mucho tanto que le acepto a veces como lo dice aunque no lo pongan 100% o aunque no lo pongan venga yo lo quiero mucho y nos marca para nosotros es un tiempo un tiempo de amor es un tiempo que experimentamos muy cercana la misericordia de Dios todos hoy mucha gente acude a recibir la ciencia nos invito oramos en un momento de silencio señor amén amén vamos a escuchar los huevos arrepiéntete y creen en el momento de silencio 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 y creencio de silencio y creencio de silencio de silencio de silencio de silencio y creencio de silencio y creencio de silencio y creencio ¡Gracias! 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 Don Manuel, señora, buenas tardes. Hola. Francisco Amigos y amigas, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión especial desde la parroquia de San Pedro Apóstol Hoy es miércoles de ceniza y bueno, ya participamos Hicimos nuevamente nuestro compromiso con nuestro Padre Dios Quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión El próximo horario será 5, 6 y 7 para las personas que no pudieron venir ahorita Pues ya lo saben, 5, 6 y 7 Lleguen temprano porque en las tardes es cuando se concentra mucho más gente Amigos y amigas, que pasen ustedes una excelente tarde, Dios les bendiga Se despide tu amigo y servidor, José Guillermo Rubalcaba Muchas gracias, cuídense mucho Bye bye Gracias amiga Josefina Ramírez Dios te bendiga, un fuerte abrazo y muchas bendiciones Gracias 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 Gracias